¡Fuerza! ¡Fuerza! Y el viento se ha puesto negro Y sabe a Diego Le llevó a las sonriones En torbellinos Y sobre los techos Y se quedan las aranjas En Perú Que huele agua Y donde adentro Y en el cielo Era brava La voz de suelo Pelejaba Decía mi abuelo Y arropejaba Columniándose Y el viento es una mujer Y sabe a Fórmula Se rechace en el perejo De la letra y se llama la obra Pelejaba en el desierto Que se rechace en el perejo Están los grandes almas rompiendo la sielta, tragándose los árboles. Son los arrojas para mariposas negras. En el aire. Cuidado, mamá, ella tiene mierdas bestias, se acercan levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen en manada, las fieras terribles de abrientas están aquí. Cuidado, mamá, ella tiene mierdas bestias, se acercan levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen en manada, las fieras terribles de abrientas están aquí. Cuidado, mamá, que vienen en manadas, a pensar que todas las renas siguen cantando. Cuidado, mamá, monta adentro, en el cielo brava, amores de bebo. Cuidado, mamá, decía mi abuelo, que el barro te extrava, Volcan los sueños y en la calle rompan máscaras De la nada, me persigue sin poeta y sin sorpresa De una banda, la llovía en el cielo y en la sara De la nada, de la nada Una gota de agua, una gota de agua 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 Una gota de agua Una gota de agua Una gota de agua De agua Una gota de agua